Lleven mentiras, hay tormenta de mentiras, porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión y también robots manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Por lo general es el bloque conservador con su grupo de élite, este supremo poder conservador, que tiene voceros, tiene intelectuales, ya me cuesta trabajo decir intelectuales, porque quien se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y el talento, que es lo que ha venido pasando. Entonces, es la decadencia para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo, es para hacer dinero. Yo estoy seguro que no hay en la historia de México intelectuales que hayan hecho más dinero que Aguilar Camino y que Krause. Y ya no hablemos del dinero, de lo de Demona, ni siquiera es intelectual, si acaso periodista y forzadito, el llamarle así.